www.feyyaz.com Entonces, vamos a ver. Ok, entonces. Entonces, bueno, pues esta práctica, como ya saben, es parte del trabajo que se hace en la Comunidad de Oaxaca y Rebeca. Entonces, pues cada mes estamos haciendo pláticas sobre algún tema relacionado con Ruby. Y cada mes también, con un dojo para practicar algunas técnicas. ¿Ya está grabando? Ya. Ya está grabando, de hecho. Entonces, pues esta plática es para ver un tema un poquito diferente. Habíamos estado viendo cuestiones de Rails para meterse un poco al framework. Pero este es un poquito diferente. Este se trata de un framework Ruby también. Pero cuyo objetivo, bueno, que es arte, ¿no? Entonces, es un framework Ruby que está más enfocado en cuestiones de robótica, de computación física, y de esas cosas que le llaman internet computing. Entonces, esa es la idea de esta onda de arte, ¿no? ¿Cuál es la gracia de esto, digamos, no? Pues, al final de cuentas, por ejemplo, si trabajan con Arduino y otras cosas, pues ya hay cosas que se pueden hacer con C, con AVLC. Entonces, pues, ¿para qué metes la Ruby, no? Si la Ruby no es enfocada a cuestiones de automatización en cuanto a microcontroladores, a parro empotrado. Es en un sobreobjetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizar arte y por qué no agarrar y meterle a AVLC y automatizar un Arduino con AVLC? Entonces, pues, en primera, permite conectar fácilmente diferentes dispositivos en una sola aplicación Ruby. Es una laboratoria de cajas que tiene. Esto es, yo puedo tener conectado un Arduino que a través de ciertas señales que obtenga pueda controlar un drone, y que además ese drone esté capturando vídeos y se le esté mandando a la aplicación Arduino, que lo procese a través de OpenCV, que es una biblioteca de visión computacional, ¿no? Que lo procese y que arroja el resultado, que tuiteo, etc. Entonces, a final de cuentas, esa parte de englobar la parte de la automatización es la parte que hace muy bien arte. Entonces, esa es la idea detrás de esto, ¿no? Para, o sea, a final de cuentas, no es para sustituir AVRC, por ejemplo, ¿no? Porque AVRC tiene su objetivo, es para programarle directamente al computador y ejecutar alguna sección de automatización. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos tenemos que comunicar con la computadora y hacer más cosas, no? Siempre nuestras herramientas encontradas, como Arduino, aún siendo un Arduino Mega, siempre van a tener limitantes en cuanto a poder de cómputo. Entonces, cuando ya queremos hacer muchas más cosas o conectarnos a algún otro lado, o hacer parte de la automatización un poco más compleja donde requiera la computadora, o requiera, por ejemplo, minería de datos o requiera, etc. Un montón de cosas, pues ya tenemos que pensar en otras opciones de automatización. Y esta es una buena opción de automatización hasta para jugar un ratito, ¿no? Entonces, por ese salto, ¿no? Entonces, ¿qué otra ventaja tiene? Pues, en primera, que soporta 15 plataformas, ¿no? Esta cosa que ven acá, bueno, para los que están acá, lo ponen aquí. Tiene Ardron, que es un drone, unos drones comerciales. Tiene Arduino. Tiene la VigorNord, que también es empotrada, ¿no? Tiene Crazyfly, que son unos drones de muy bajo costo. Están bastante interesantes también, son quadcopos. Digispark, soporta joystick, soporta teclado, soporta lipmotion. Los han visto, es un dispositivo que nos permite interactuar con la computadora con gestos, ¿no? Es una placa que es un ámbito y seguro que la mano se va detectando los gestos. También Neurosky, que es uno que lee variaciones de las señales cerebrales. OpenCV, que es una biblioteca abierta de visión computacional. Entonces, pueden tener cosas como... Esa biblioteca está hecha en C y existe un wrapper en Ruby, que se llama Ruby OpenCV, que permite con Ruby poder ejecutar todas las opciones de OpenCV. No tiene esos limitantes, pero la mayoría de las opciones de OpenCV pueden hacer, por ejemplo, detección de movimiento, detección de contornos, convex hulls y un montón de algoritmos que hay para la visión computacional. Y la pueden aplicar muy fácilmente. Ahora, si lo ponemos con Ruby, pues tal vez es mucho más fácil y más legible. Entonces, es bastante interesante. Tiene también este Peeble, que es un smartwatch, este Raspberry Pi, este Roomba, que es una aspiradora programable, Spark y Spiro. Ese sirve también, es bastante interesante, es un robotcito, una esferita programable también, ¿no? Este, le pueden dar instrucciones, este cambio de color, que se mueva y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno. Pues esas son las ventajas que tiene Arthur, ¿no? Que nos permite interconectar. Ya tiene sus drivers como para conectarse con sus plataformas diferentes. Y, como ya lo mencioné anteriormente, la gran ventaja es que pueden conectarse, si quieren, con todos al mismo tiempo. En un solo, este, en una sola aplicación público, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante del asunto. Ahora, pero bueno, hay más, ¿no? Entonces, ¿qué hay de más? Una, que es completamente abierta. Estoy desarrollando una que se llama Hybrid Group. Y, este, ¿qué más? Utiliza CellLock, este, como base. CellLock es una biblioteca Ruby, que nos permite, este, está diseñada de tal forma que nos permite concurrencia, de manera natural. Como manejamos los objetos normalmente, solamente con unas pequeñas variaciones, se puede manejar de manera concurrente. La arquitectura ya está de esa forma, ya no nos tenemos que estar preocupando por adaptar para hacerlo concurrente. Entonces, es algo bastante interesante. Y, bueno, ¿ya me sirve que está en Google? Entonces, para eso. Es la comunidad de Google. Entonces, muy bien. Ahora, ¿ves la página? Art. ¿No? Ahí. Entonces, esa es la página donde pueden checar la documentación, pueden checar este, códigos de ejemplo. Y, pues, lo que es invaluable es, pues, está en GitHub, está el código abierto. Ustedes pueden explorar ese código. Y pueden ver qué cosas tienen, ¿no? Pero, pues, hay unos detallitos ahí dentro. En la forma en que estructuramos los objetos que te van a poder corregir. Y si no puedes detectar ese tipo de detalles, nada más estás dando una pasadita ahí a la biblioteca, ¿no? Entonces, pues, ahí está. ¿No? Entonces, ahora, pues, ya, pasamos a lo interesante, ¿no? Vamos a ver ahora cómo funciona con ejemplos de código, ¿no? Tome la mayoría de ejemplos de la página de Art2. Entonces, van a ser tres ejemplos principales. Y otra es una variación de un código que viene en este, en un Art2 OpenCV y en Art2 Arduino, los combinen para hacer alguna aplicación sencilla de detección de rostros con conexión con Art2. Entonces, van a ser ejemplos muy sencillos. La idea es que les llame la atención, ¿no? Y, pues, también, que se puede hacer varias cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, vale. Vamos a hacer así. Vamos a lo primero. A ver, que miren esto también. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a empezar con este... El ejemplo 1. ¿No? Este código es muy sensible y lo que me permite es... A ver. Lo que me permite es conectarme con... Mi Arduino. Acá está. Esta es la placa. Por eso voy a obtener la información de la placa. Ahorita vamos a meternos con las opciones. Y tiene un dispositivo que es LED. Con un driver LED. Los drivers ya vienen precargados en Art2. En el pin número 13. Lo voy a poner con el pin que... Con el LED que tiene ya... Ya este... Incrustado el Arduino. Pero mejor preferí ponerle este para que... Este... Sea un poco más claro de ver. ¿No? Y... Este... Y lo único que... Que se tiene es... En este... Este es Du. Este amarillito que se ve ahí es Du. ¿No? Entonces este... En ese bloque... Lo único que hace es... Cada... Segundo... Si el LED está encendido... Lo apaga. Y si no... Lo sigue. ¿No? Entonces... No hay mayor ciencia en el código. ¿No? Puede ser entendido sin ningún problema. Las ventajas de Ruby también. ¿No? Entonces... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces... Primero... Para poder conectarse con... Con la Plata Arduino... Lógicamente no vamos a poder meter... Todo el código... Que se compile de Arduino. No lo vamos a poder declarar en la Plata Arduino. Lo que se hace es... Se guarda dentro de... El Arduino... Un programa... Genérico... Que es un protocolo que se llama Firmata. Se guarda acá. Y lo que se hace es... Que por medio del serial... El Firmata hace que el Arduino esté esperando instrucciones... Ya sea de petición de información... O de... Alguna... Alguna ejecución. Por ejemplo... Lo que nosotros hacemos normalmente... En este... Con AVRC... Es decirle... Ah... Este... El bit número 13... Vas a mandarle un... Este... Bit en alto. Por ejemplo. Entonces un pulso en alto... Se le envía... Y se enciende el led. ¿No? Eso es lo que se hace con el AVRC. Ahora... Lo que se va a hacer... Desde acá con un bit... Es... Ruby se conecta... Por el serial... Y le va a enviar la instrucción... De que encienda el led. Y lo que hace nada más... El código que está acá... Es estar esperando las instrucciones... Poder interpretar el protocolo de información... Entonces... Ese Firmata... También es completamente abierto... Y es extensible... Entonces... Este... Es algo bastante interesante... Y... Este... Y pues nos sirve para comunicar... Nuestro integrado... Con la computadora... Y... Entonces... Esa es la... La onda detrás de esta... Entonces... De esa forma es que se le da esa comunicación... Y el funcionamiento... ¿No? Entonces... Muy bien... Vamos a ver... ¿No? Este... Muy bien... Yo ya tengo cargado... El Firmata... En el Arduino... Pero... De todos modos... Este... Si gustan... Lo hacemos... Para que vean cómo se haría... En... Este... Primero... En... Este... Para poder hacerlo... Este... Para poder cargar el Firmata... Si ustedes tienen el entorno Arduino... Lo pueden hacer directo desde ahí... Vamos a ver... Primero... Este... Tiene un detalle acá de permisos... Este... Mi... Mi... Mi accesual... Al... Al... Al dispositivo... Entonces... Voy a agarrar... Y voy a... Cambiar los permisos... A... A 777... Por aquí... Cualquiera puede escribir... Ya todos son archivos temporales... Cada vez que yo conecte... Es Hotplug... Entonces... Este... Me va... Me va a... A regresar los permisos antiguos... ¿No? Entonces... Este... Lo voy a cambiar temporalmente... Para que cualquiera pueda escribir... Y ahora... Para cortar el Firmata en esto... Lo único que tengo que hacer es... Abrir mi entorno Arduino... Es como para que... Es como para que... Tengan todo el panorama... De todo lo que tendrían que hacer... Para poder entrar a esto... Porque a veces es... Medio confuso... Solamente leer las inscripciones de él... Y aparte... En el caso de... Eh... Arturo... Que es un... Este... Un... Comando... Que está hecho en Go... Para poderle grabar... Ahora... No me gustó... Entonces... Ya... Pues nada más nos metemos el Firmata desde acá... Y ya con eso... Es mucho más fácil... ¿No? Sobre todo para los que tienen Arduino... Seguramente ya tienen instalado... El entorno Arduino... Entonces es muy sencillo hacerlo desde aquí... Ahora... Abre los ejemplos... Viene una... Opción... Que es... Firmata... Firmata... Y viene otra opción... Que dice... Estándar Firmata... Entonces... Lo abren... Simplemente... Compilan... Y envían... ¿No? Que luego... No está parpadeando... ¿Ya? Y listo... ¿No? Entonces... Eso fue todo... Ya con eso yo tengo en mi integrado... Ya tengo cargado el Firmata... Que lo que va a hacer es... Estar esperando... Las instrucciones de día sería... Para ejecutar alguna... Esto... ¿Vale? Entonces... Vamos a ver... Sabemos esto... Y... Sabemos esto... Y ahora sí... ¿No? Entonces... Mi... Código... Este... Está acá... En el... Ejemplo 1... Entonces... Voy a ejecutar Ruby... Example... Igual... Y ya está... ¿No? Entonces... Ese es el que lleva mi ejemplo... De LED... Entonces... Lo único que hago es ejecutarla... Se conecta... Al... ACM0... Confirmata... Inicia los drivers... Lo guarda... Y empieza a papadear cada segundo... Ahora... ¿Cuál es la ventaja que tiene... Esta onda de arco? Que la forma en que se maneja es a través de eventos... Esa es la ventaja que tiene Celulo... Entonces... Cada segundo va a estar generando el evento... Entonces... A través de eventos es como está funcionando... O por ejemplo... En el de captura... Que ahorita vamos a ver... Cada vez que captures... Se genera un evento... Y entonces empieza a ejecutar... Entonces... No es... No es como normalmente... Se broma de que... Ay... Me... Espero un rato... Y después vuelvo a ejecutar... Y etc... ¿No? Sino todo está generándose de manera concurrente... Y eso permite que se puedan utilizar... Todos los dispositivos... Porque al final de cuentas... Va a ser a manera de interrupciones... O sea... Se va a generar el evento... Y entonces empieza a ejecutar alguna acción... Entonces... Esa es la ventaja que tenemos acá... Ahora este ejemplo es muy sencillito... ¿No? Pero... Ya nos permite ver las ventajas que tenemos con esto... ¿No? Una... Legibilidad... Y otra... Que podemos hacer una integración bastante interesante... ¿Sale? Ahí está... Muy bien... Ahora... Vamos a ver otro ejemplo... También tomado de... El... De este... De... De la página de Arto... ¿Sale? Ahora... Casi de nada nos sirve... Hacer un sistema de automatización... Si no tenemos una forma de introducirle... Esa es... La información... ¿No? A través de algún sensor... ¿No? Ya tenemos nuestro primer actuador... Que fue un LED... ¿No? Entonces... De manera bastante sencilla... Ya... Ya sacamos información... A un actuador... Simplemente formatorle la luz... Pero... También... Tenemos que recibir información... ¿No? Ahora... Una forma de hacerlo... Uno de los... Este... De los sensores más sencillos que tenemos... Es un push button... ¿No? Entonces... Lo que podemos hacer es... A través del push button... Hacemos exactamente lo mismo... Conectamos por... Al firmata... A través del... Puerto que... Me queda en Linux... ¿No? Vamos a ponerle... Otra vez... El LED... En el pin 13... Y... Le vamos a... Abrir el driver... De... Botón... En el pin 2... Y... Vamos a estar leyendo a un intervalo de... Presionación... ¿No? Entonces... Y lo que hacemos es... En el botón... Cuando se presione... ¿No? Un botón... Push... Encentemos... Y un botón... Release... Apagamos... Esto... ¿No? Si se fijan... De nuevo... La sintaxis... Que nos permite... Este... La biblioteca de... Artu... Es bastante elegible... Ah... Esto... Es un... Proc... Es un proc... ¿Sale? Que se va a estar enviando... ¿Sale? Entonces... Muy bien... Ahora... Lo único que vamos a hacer es... Vamos a ejecutarle... Ejemplo 2... Y vamos a ver... Lo que es... Muy bien... Ahí está... Ahora... Está apagado... Presiono... Encendido... Suelto... Apagado... Presiono... Encendido... Suelto... Apagado... El código... Al ser de ejemplo... Y si... Todas esas instrucciones que están ahí... Es simplemente un LED ON... Y LED ON... No te podemos hacer... Muchas más cosas... ¿No? Entonces... Ahora... La forma de... De... De cablear... Esa cosa es bastante sencilla... ¿No? Este... Tenemos el push button... Lo alimentamos con 5 voltios... Conectamos... Este... Altitos... Y le ponemos una resistencia... Y listo... ¿No? Es bastante sencilla... La... La forma en que funciona... Y... Con eso... Ya podemos tener... Esta... Si ustedes se fijan... En... En la placa... Cada vez que yo presiono... Se está generando... Una señal de transmisión... Por el serial... Estos dos botoncitos... Que tiene acá... R... TX... Se está generando... Una señal de transmisión... ¿Eso por qué es? Porque al final de cuentas... No lo está ejecutando... Realmente la ruina... Si no tiene... Recibe la señal... Es rubi... Y la regresa... Apágate... ¿No? Entonces... Esa es la... La forma que está funcionando... Internamente... Entonces... Muy bien... Ahora... Este... Vamos a ver... Ese es... El siguiente ejemplo... Ahora... Vamos a ver... Esto... Fue... Simplemente... Procesar... Una entrada digital... Que fue el botón... ¿No? O es 5 voltios... O es... Cero... ¿No? Entonces... Pero... Normalmente... Nosotros no podemos... Estar trabajando nada más... Con eso... Este... Tenemos que... Que trabajar... De una forma mucho más... Este... Mucho más completa... Entonces... ¿Cómo lo podemos hacer? A través de... Sensores analógicos... Nosotros... En nuestro ordeno... Tenemos una forma... De conectar... Sensores analógicos... Y... Nosotros lo podemos trabajar... De esa manera... Dependiendo del rango... Que me... Mande... Mi sensor analógico... Yo puedo hacer... Algún proceso... En específico... Uno de los más sencillos... Es... Tener un sensor de temperatura... Al llegar... A cierta temperatura... Lanzar algo... Que me baje... Esa temperatura... Es un sistema de control... Bastante sencillo... Entonces... Cosas de ese estilo... Se pueden hacer... De manera muy simple... ¿No? Entonces... Este... Ahora... ¿Cómo lo hacemos acá? Bien... Volvemos a... A conectar... Este... El adaptador... ¿No? Este... ¿Se puede hacer un ordenador? El이� als... De lado... En эту... El intervalo... Este... Un cuarto de segundo... Y... Vamos a... Fijar valores... Máximos... Y valores... entonces el valor máximo es 900 y el valor mínimo es 200 este por si han utilizado el orden o por si no lo han utilizado les comento, el sensor analógico del Arduino maneja rancos entre 0 y 1.024 ¿vale? entonces cuando le regresa un valor es de entre 0 y 1.024 que equivale a un rango de voltaje entre 0 o sea, si lo que le pongo en esa entrada analógica es un rango de voltaje por ejemplo de 2.5 sería bajo menos de un 127 ¿no? que es la mitad no, perdón un 512 sería el valor que me estaría dando que es entre 0 y 1.024 la mitad es 512 entonces 1.024 sería 5 voltios 0 sería 0 voltios ¿no? y en ese rango todo lo que vaya en ese rango sería el equivalente ¿no? o sea que cualquier sensor que tú conectes te tiene que convertir la señal de salida, digamos de lectura de datos de 0 a 5 voltios de 0 a 5 voltios o sea, entonces tendrán que hacer los rango si, si, si por ejemplo si tú tienes un sensor que se mueven los rangos de 0 a 20 voltios tú tendrías que poner algún dispositivo o algún convertidor que me lo baje a rango de 5 voltios y entonces si o luego hay unos que sacan el negativo de menos 5 a 5 ¿no? exacto por ejemplo el inversor ¿no? entonces este ese tipo de cosas lo tienes que ir haciendo al final de cuentas son los rangos el Arduino pero la conversión a digital ya viene integrado en el Arduino o sea ya esa parte ya no te quieres que comparte de ese lado y no te quieres que hacer un compartido analógico y digital entonces ese es el Arduino ¿entendien? muy bien entonces ahora sí vamos a ver lo único que vamos a hacer con este con el sensor es le puse un mensaje nada más los traducí nada más desde el ejemplo entonces leyendo el sensor del pin el pin número 0 ¿no? que es el que estamos a 0 leyendo a intervalos de el intervalo que yo le puse acá y vamos a ponerle el valor actual lo que va a hacer es hacer una lectura analógica del sensor así rápida ¿no? y poner los valores máximos y los valores mínimos eso nada más lo estoy imprimiendo porque lo vamos a hacer pero lo importante es acá cuando nosotros ponemos los eventos que van a activar el sensor esto es si se alcanza el límite superior apago el LED si se alcanza el límite inferior lo enciendo esto yo voy a utilizar un potenciómetro en este caso pero si fuera por ejemplo un sensor de luz ¿no? un fotorresistor lo único que haría sería si la luz baja mucho se enciende el LED si suben mucho se va a ver ¿no? esa es la forma en que funcionaría ¿no? entonces vamos a utilizar este este potenciómetro nada más al final de cuentas pues este no es una exposición electrónica entonces no estamos utilizando elementos muy complejos ¿no? entonces ahí está vamos a ponerlo pero si se bote pues muy bien y ahora si se fijan es bastante sencillo ¿no? es si sensor llega al límite máximo límite superior se apaga si llega el límite inferior se enciende al más también los fotoresistores entonces son muy baratos se puede hacer muy poco entonces muy bien vamos al ejemplo 3 de nuevo inicia va a iniciar con diferentes trailers ¿no? que en este caso es rayo LED y rayo aquí el límite superior está alcanzado ¿sale? por eso está apagado el sensor ahora vamos a bajarle límite inferior alcanzado se enciende ¿no? vuelvo a subirle se alcanza el límite superior se apaga ¿no? se alcanza el límite superior se enciende ¿no? bastante sencillo también el potencio virtual es muy fácil de cablear ¿no? nada más lo ponen el voltaje el voltaje de 5 voltios es tierra y el medio es el que va a sacar el rango ¿no? en este caso esos potenciómetros son unos potenciómetros de 10K entonces así se muy bien pues ahí está ese que es con el sensor analógico ¿no? entonces se fijan que esto ya abre las puertas a hacer cosas más o menos interesantes ¿no? por ejemplo si esto lo sustituyen por un TMP35 no un TMP36 o un LM35 pues son los sensores de temperatura baratos y que se mueven en un buen rango de valores pues pueden hacer cosas como un sensor de temperatura haga alguna cosa o tuite algo o etc o sea pueden hacer bastantes cosas solamente con este tipo de aplicaciones ¿no? entonces muy bien ahora este ahora sí ¿qué pregunta? ¿sí? ¿puedes ver el... claro entonces digamos que yo le puedo definir el driver digo perdón ¿qué no está? upper lower puede ser los... los... definir los rangos que yo quiera digamos con los nombres que yo quiera no solamente upper lower sino... no... eso no lo he visto no lo he visto si puedes manejarle los que quieras no sé si tenga esa opción este... ¿sí a cómo lo he revisado? acá lo revisamos muy bien entonces ahí está ahora vamos a ver el otro ejemplo es el... ¿esto le gusta? ¿cuál es? ¿este? muy bien este ejemplo este lo utilicé un poquito nada más este le puse algunas opciones este es un ejemplo que también viene en la página de Arthur pero este de lo que se trata es utilizar ahora Arthur OpenCV ¿sale? entonces la conexión de Arthur con OpenCV se maneja de la misma forma a través de este de cédulos de concurrent se puede manejar de la manera concurrent y toda la onda entonces pero se puede utilizar dos drivers específicos de pues de OpenCV uno es el de captura que les permite que una webcam o algún otro específico de vídeo les esté capturando las imágenes y el window que es simplemente para mostrarlo en pantalla ¿sale? del OpenCV ahora ¿qué ventaja tiene con esto? de que le pueden aplicar cualquier cosa de OpenCV cualquier algoritmo y eso para hacer algo ¿no? entonces específicamente este caso es de los más complejos que ponen en el ¿no? en el este en Arthur y de lo que hace es detectar caras frontales y cuando detecta la cara frontal le ponen un matito un rectángulo rojo marcándolo en nuestra cara ¿no? este lo que utiliza es esta cosa es un XML que son fue el entrenamiento que se le hizo al algoritmo para poder detectar las caras y lo único que hace es vamos a ver acá cuando se captura el cuando se captura el frame se toma el valor 1 que es la imagen ¿sale? de ahí abre la imagen y yo acá lo que hice fue hacer un resize a un cuarto de la de la imagen en 4 perdón el ancho y en 4 el alto se desahora entonces hice esto para que el procesamiento fuera mucho más rápido porque como la imagen que captura esta webcam es de 640 por 480 al pasar el reconocimiento de rostro se hace muy lento entonces se empieza a depasar cada vez más 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 el procesamiento y en ese más o menos mantiene un defase sí este mantiene un defase como de unos 3 segundos 4 segundos ¿no? pero en el otro caso sigue siendo muy grande y en este se mantiene más o menos constante y así se puede ver más o menos el ejemplo entonces esa es la gracia de esto ¿no? por eso le puse esta opción pero es un poco de trabajo de que está en la documentación de OpenCV pero si se le encuentra por ahí esta onda si tiene algo de documentación más o menos como para ver cómo podemos hacer este tipo de trabajo ¿no? de Ruby OpenCV no viene demasiada documentación es una de las desventajas por ejemplo es que viene algunos temas y usan específicamente estos que pueden servir un poco a mí ¿no? entonces se le tiene que meter un poco más en la documentación pero eso puede encontrar en la documentación que es interesante ¿no? después lo único que hace es manda la detección de caras con este archivo ¿sale? y después lo que hace es dibujar los rectángulos en donde encontró las caras ¿vale? donde detectó las caras les manda a dibujar un rectángulo ¿sale? esto lo pueden checar es el código de draw rectangles y de de techfaces lo pueden encontrar dentro del código de 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 el código es muy sencillo lo único que utiliza son opciones de opencd para poder enmarcar no es muy complicado ¿no? y este y lo que hace es este detecta alguna recepción lo meten en un blog para la recepción y esto ¿sale? entonces muy bien se viene el código acá ya lo hizo un poco más complejo que los otros bueno mucho más complejo que los otros pero sigue siendo bastante entendible no se requiere físico fácil entonces no está tan mal y vamos a ver cómo sucede ¿no? entonces vamos a ver ah por cierto como como todas las dos que lo ponemos este ahí hay este referencia y esto ¿sale? muy bien ejemplo opencd vamos a ver esto ¿vale? entonces este se conecta abre uno de video y acá te acaras ¿no? entonces hasta que uno se pone al frente se fijan tiene un deface bastante alto pero es mucho peor si es que no se le hace el resize entonces ahí está ¿no? ya está detectando el rostro y me paro el deface es más o menos marcado ¿no? pero tampoco está tan grave ¿no? entonces ahí está eso es lo que se hace de normal pero ahí vamos a ver esa mano que está ¿no? y en este caso la respuesta procesando cada vez que va capturando yo le estoy poniendo un intervalo cada segundo está capturando entonces hasta lo que ahorita vemos dónde está ese código ¿no? muy bien entonces acá la diferencia de lo que traía normalmente trae 0.01 pero estoy capturando cada segundo estoy capturando también la imagen y mandando para procesar entonces aquí este y ejecuta esto cada vez que captura el fin entonces estoy capturando la ejecuta la definición de rostros y manda acá yo también estoy mandando la imagen yo lo sobrescribo la imagen carga capturada hago lo de mencionamiento lo guardo en el mismo lugar para que esa misma imagen sea también la que me ya entonces eso es eso es como estamos mencionando el código ahora de aquí ¿cuál es lo que este el último ejemplo es combinando las cosas que ya vimos este el arduino el open civil el open civil y este es un ejemplo muy sencillo que lo único que hace es se conecta al arduino el bit 13 para ver con un led y hago la misma captura pero cuando detecto una cara se me va a encender el led y cuando no detecte se va entonces es todo bastante sencillo pero si se fijan también da ese pasito más como para hacer algo de automatización mucho más interesante ¿no? ¿por qué no cuando detecto una cara que suene una alarma ¿por qué no cuando se puede hacer mucho más complejo a lo mejor alguna automatización de cámaras de seguridad que se yo conectando algunas otras cosas sobre todo si me quieren interpensar con algo de electrónica podrían hacer ese tipo de cosas para eso está el arduino por ejemplo un circuito potenso por ahí ¿no? etc. pero ya podrían ser algo como esa puertecita para empezar a hacer algunas otras cosas ¿no? entonces es un ejemplo bastante sencillo es una modificación relativamente simple ¿no? y lo único que hace es lo mismo que tenemos en el otro haciendo la captura de la misma forma ¿no? y lo que hacemos es también un primer relacionamiento para que sea un poco más rápido este y lo único que dice es si faces está vacío apago si no enciende y listo ¿no? entonces pues ahí está ¿no? entonces aquí está faces es donde está el arduino entonces muy bien vamos a ver muy bien vamos a ver entonces vamos a conectar esta cosa debería empezar a sacar los diferentes drivers que está levantando muy bien ahí está ¿no? no detecta ninguno ninguna cara y después de unos cuantos segundos de procesamiento empieza a detectar y enciende el LED ¿no? se puede que lea el LED entonces entonces muy bien adiós y ya este ya cuando lo detecte se paga ¿no? entonces esa es la idea detrás de este pequeño ejemplo de automatización al final un fin es puramente el efecto pero ya ves la puerta que se pueda hacer si tuviéramos por ejemplo un esfixio o si tuviéramos por acá un dron y toda la onda los otros se pueden hacer muchas más cosas ¿no? este pero con los recursos que nos preguntamos ahorita pues este es un pequeño ejemplo como para ver como se puede el interconegar ¿no? que es la gracia de esta onda de o sea la mayor gracia de Arthur en este caso es no es tanto que pueda controlar esas cosas porque con cualquier programa que se comunique a través del protocolo firmata podría controlar un admin si le grabamos el firmata ¿no? entonces esa no es la gracia la gracia es que se pueda manejar a través de concurrencia todos los eventos que están sucediendo en diferentes dispositivos al mismo tiempo y poder automatizarlos todos juntos si es que es para necesitar ¿no? entonces esa es la gracia que viene acá y por eso es que tratar de hacer este ejemplo que permitiera exactamente eso ¿no? interconectar dos bibliotecas que están funcionando al mismo tiempo y que genere los eventos suficientes para lanzar ejecutar algunas cosas entonces esa es la idea de esta onda y esa es la gracia de Arto entonces si pueden checar la página de Arto viendo un video donde los creadores de esta gema hacen un demo donde utilizan unos drones utilizan varios espiros a través del código muy simple haciendo cosas bastante interesantes entonces lo pueden checar si pueden hacer cosas bastante buenas con esta onda capturar videos etc. además si ustedes quieren pueden agarrar y utilizar diferentes dispositivos de entrada por ejemplo un Munchuk de Wii pueden utilizar un Wii Classic también ¿no? y después de recibir esas señales y pueden interactuar con el joystick y hacer alta ¿no? pero en este caso lo que hacen es si mal recuerdo con un controlador de Wii levantan y controlan un drone entonces lo hacen volar y todo a través de un controlador ¿no? entonces eso es lo que estaban haciendo lo que hacen en el demo una de las cosas que hacen en el demo y es bastante interesante ver hasta donde se puede llegar a ver este tipo de bibliotecas hay otras opciones está Sidon que es para hacer lo mismo o para cosas parecidas pero con Javascript instalan en Node.js entonces pueden utilizar ese o otra biblioteca para Go si es que el web es como la líquida acá entonces en el caso Google no entonces pueden utilizar Go pueden utilizar Javascript pueden utilizar R2 no entonces para hacer este mismo tipo de automatización además hay un hay un proyecto que en el que pueden levantar un entorno que les permite ver un dashboard digamos con todos los dispositivos conectados a su aplicación este hay proyectos bastante interesantes este proyecto ya lleva bastante tiempo sin mantenerse no le han metido mucho código últimamente pero si se le puede hacer algunas cosas todavía todavía se puede trabajar con las cosas que les interesa por si alguno esté interesado pues ahí está la página ahí está este es un pequeño ejemplo y si tienen alguna otra pues adelante viste tu código de ruby estaba con sintaxis de 1-8 eso es alguna restricción de A2 o simplemente No, es la forma en que ellos verifican ese referente ¿Puedes poner el parón de 2, 1 y...? Sí, ese parón no tiene limitado Porque ese parón no tiene limitado Sí, me faltó pasarle un refacto para mejorar un poco de los ejemplos En sí, muchos de los ejemplos se están sin mantener desde hace un buen tiempo Un año o menos, creo que cuando presentaron la charla Varios ejemplos sí tienen un buen rato sin mantenerse, entonces podrán... Aquí el que estoy ejecutando es con Ruby 2.1.2, el entorno Esto lo voy a subir ahorita Entonces, en el GitHub de BajaKRB pueden bajar uno que dice presentación Artur Clonan el repositorio, le dan bundle install Y les instala todas las dependencias que necesitan para ejecutar estas cosas así con Ruby, examen 1 y todo eso A ver si quieren ahí echarle la prueba, ya viene el código directo, entonces ya están los ejemplos ahí Muchos de los ejemplos les digo aquí en la página de Artur Y del otro, nada más es una fusión para empezar a ver la concurrencia Lo que es la idea de detrás de esto, de ver esos pasitos hacia donde se puede ir ¿Y así es la forma en la que funcionan los arduinos con una máquina, mandando las instrucciones? ¿O es una configuración particular que tú ya tienes en este equipo? En este caso para Artur necesitas que tenga Firmata ahí, entonces estar conectado y mandarle las instrucciones de la computadora al Arduino y viceversa Cuando tú programas con AVRC, por ejemplo, tú lo que haces es guardarle el código, digamos, el código compilado, se guarda en el micro Y tú ya puedes desconectarlo y ponerle una fuente de botaje y manejarlo de manera independiente Ahora, estos ejemplos lógicamente sería mucho más simple hacerlo en AVRC Porque pues encender un LED cada segundo es el ejemplo básico para programar un Arduino Pero la idea de esta, digamos, es el ejemplo de que, ah, pues esto se puede hacer Pero en este caso la configuración de Artur, o sea, como funciona Artur es Firmata ¿Y tiene que ser la fuerza serial o puede ser con algún otro protocolo, por decir Ethernet o Wi-Fi? Pues si tienes la conexión Ethernet para este, tendría este, ajá, se podría ¿Pero existe? No, en este caso pueden utilizar, sería cosa de modificar Artur para que utilice la variante de celulo que utiliza 0MQ Que es un protocolo de comunicación, un framework de comunicación Entonces, eso, eso podría llegar a sonar raro, pero de que no existe ahorita, digamos De hecho, lo que... Es como funciona Firmata La otra comunicación que muchos utilizan, sobre todo para controlar locomóviles es por Bluetooth Bluetooth, me imagino que... Bluetooth es una comunicación serial Ajá Pero, en esencia, el Bluetooth es comunicación serial Sí, sí O sea, se sigue necesitando la... Y se sigue necesitando la máquina, vamos, pero... Pero sería como una optimización chiquita para hacerle Así es Si, es necesario esto, modificar el... 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 El programa de Firmata que tiene Arturino Para que lo que tome sea la señal de Bluetooth No, no sea... Se calme ¿Quién sabe si de con el Arturino 1? Porque más bien, no está chiquito Ajá Entonces ahí está la... Este... La pequeña exposición ahí de Arturino Este... Este... Creo que está... Otra cosa por ahí Creo que está... Creo que está... Otra cosa por ahí Y ahora cuando fijamos los drones Otra cosa por ahí Pero ahí... Ahí después... Es... Si te intenta que pues... A que prenda Que prenda Jajajaja